No hay mis manos para saltar ni para mordir. Yo montaba cuando era pequeña, eh. Así estaba de grande. Yo de Bolivia. Yo soy de Venezuela. Yo soy de Venezuela. Yo soy de Venezuela. Ay, qué emoción. Hola. ¿Vean cuántas cosas tenemos? Se los vean perfectas, perfectas. Que ya tenemos los reyes aquí. Ya han llegado. Hola. 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 Ja estan aquí. Hola. Anirem a dormir aviat. Sí. Sí. Sí, oi? Una mica... Una mica... Digue'm, digue'm, qui em crida? Tu. Molt bé. T'has portat bé? Els carmeans al final. Hola. Hola. Els carmeans al final de tot, d'acord? Hola. 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 Aquí hay más otofas de la fiesta. Quándo vean la fiesta aquí. Gracias. Un minato surto. no no ya está se ha caído mira las cartas mira ya te he puesto ya te he puesto hola 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 Hola, recullo, recullo ilusiones, recullo una carta si em dius el teu nom. Recullo, recullo, recullo ilusiones, recullo una carta si em dius el teu nom. Hola, ¿cómo te vives? Sí, va. ¿Cómo te vives? Nada. ¿Cómo te vives? Sí. Hola, hola. Hola. No, I'm a jubi. Recullo, recullo, recullo ilusiones, recullo la carta si em dius el teu nom. Recullo, recullo, recullo ilusiones, recullo la carta si em dius el teu nom. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola! ¡No te alejes tanto! ¡Pueden venir coche! ¡Barcelona! Estem acabant el passeig de Colón. ¿Cómo anéis? Ahora, aviát, aviát, agafaremos el paralel cap allá. ¡Oh, cuánta gente que a pesar de todo, ¡Pineu los chumets a los patros, reyals! ¡Ara ya no os calen! ¡Ara ya sou grans! ¡Els chumets son para los pequeños, para los que no caminen, para los que duermen mucho! ¡Oye que vólez crecer y hacer cosas de grandes! ¡Así, ¡Ara ya no os calen! ¡Ara ya no os calen! ¡Ara ya no os calen! ¡Hola! 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 ¡Gracias a todos los saludos! ¡Es capaz de ir a abrazar a todos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, niños y niñas de Barcelona! ¡Hola, hola, hola! ¡Saludem el rei Malció! ¡Ja els tenim aquí! ¡Ja venen molt ben avillats! ¡A repartir ilusions a petits i a grans! ¡Han vingut els tres reis de l'Orient! ¡Saludem, senyores i senyors! ¡Des de la Carrossa! ¡Os saluda el rei Malció! ¡Nens i nenes de Barcelona! ¡Os saluda i diu! ¡Bona nit a tothom! ¡Bona nit a Barcelona! ¡Bona nit, nenes i nenes de Barcelona! ¡Ja els tenim aquí! ¡Ja venen! ¡Ja venen! ¡Ja venen els tres reis! ¡Molt ben avillats! ¡A repartir ilusions! ¡A petits i a grans! ¡Senyores i senyors! ¡Nens i nenes de Barcelona! ¡Des de la Carrossa! ¡Os saluda el rei Malció! ¡Os saluda i diu! ¡Bona nit a tothom! ¡Bona nit, nenes i nenes de Barcelona! ¡Si Malció és el teu rei preferit! ¡Has durat tot el que tu a la Carta dels Reis has escrit! ¡Porque el rei, el rei Malció, es un rei molt calvós! ¡Molt seriós! ¡Y té molt bona memòria! ¡És un rei molt votador! ¡Os saluda i diu! ¡Bona nit a tothom! ¡Bona nit a tothom! ¡Bona nit! ¡Bona nit, mira, mira! ¡No, mira, mira! ¡Yay! ¡Yay! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que lo regalo! ¡Gracias! 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 ¡Mira lo que tiene el carbón! 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 ¡Carbo! 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 Si no te has portat bien ¡Carbo! ¡Carbo! Si es feita para el mundo ¡Carbo! ¡Carbo! Si te has maledad ¡Carbo! ¡Carbo! Si ya te has muerto ¡Carbo! ¡Carbo pesa! ¡Carbo! Si no te has portat bien ¡Carbo! 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 Secet dressed ¡Armel! 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 ¡Gracias! 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 ¡Voleu carmeles! ¡BARCALUNA! ¿Qué vodeu carmeles? ¿Qué vodeu carmeles por aquí? ¡Dónde aban que no pari la pluja de carmeles! ¡Gracias! ¡Mira un verde aquí! ¡Mira un verde aquí! ¿Los précesos 》 ¡Gracias!